El estado de Querétaro se convirtió en el escenario del primer juicio por maltrato animal en México, donde el hombre acusado de envenenar a Atos y a Tango, dos perros rescatistas que murieron tras comer salchichas con veneno en junio del año pasado, fue declarado culpable. Es un hecho histórico, un paso importante para la lucha contra el maltrato animal, pues tras cinco días de juicio, Agustín N. fue encontrado responsable de envenenar a ambos perritos. La audiencia se realizó en los juzgados de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia, donde se presentaron los alegatos por parte de la Fiscalía de Querétaro y la defensa del acusado. La jueza a cargo del caso, Mónica Huerta, explicó que Agustín N. fue encontrado culpable de tres delitos. Delito contra los animales agravado contra Atos y Tango por su muerte, delito contra los animales agravado contra Balam, hijo de Atos, por las lesiones que le provocó y crueldad animal por el veneno utilizado que les ocasionó mucho daño a los perritos. El Código Penal de Querétaro contempla una sentencia mínima de 10 años y seis meses y una sentencia máxima de 18 años de prisión por el delito de maltrato animal. Para Quiero TV, Nayeli Medina.